No, justamente estamos en comunicación con una paciente, con Silvana Di Raimondo. Ella nos está escuchando atentamente. Hola Silvana. ¿Te consideras víctima también, paciente y víctima de Aníbal Lotoqui? Podría decirte que sí. ¿Cómo fue tu experiencia? En el 2021 yo me opero por un problema de autoestima, siempre lo digo, lo manifiesto, porque es un problema mío. Bueno, entro a su consultorio, en su casa, primer piso. Me dice, esto está bien, esto está acá. Yo acepto, yo acepto todo. ¿Qué te haces? ¿Qué aceptas hacerte? Tengo los tensores, que siempre, de hecho, en todo momento dije que hay un tensor acá, que cada vez que me peino, me quema. Es una que me quema muy poco, pero es raro y tengo como un bultito. Después, la panza, en la liposcultura, me quedó un hundimiento. La cola me duró 72 horas. Al bañarme, empiezo a ver pus a borbotones. ¿Cómo? O sea, te hiciste la... Estaba infectada. ¿Tienes una infección? En la cola, sí. Todavía, o sea, la verdad que me ocupé, hoy por hoy, de la nariz, porque esto es impresionante. Estoy en el Muniz, que es la verdad que son excelentes. Ahora, fui a seis otorrinos. Los seis otorrinos me mandaron a dos determinados médicos, que solo hay en Argentina, si no tendría que viajar. Silvana, perdón. ¿Qué te pasó en la nariz? ¿Cuál fue la reacción? A los tres meses, la nariz empieza con, o sea, así, mucha pus. O sea, oprimías así y chorreaba pus. Entonces, él, bueno, me da octamos plus, me hace el seguimiento, porque él nunca te deja de atender, él nunca te deja de decir, vení, pero yo siempre lo mantengo. No es porque Silvana o Juana, es por un abandono de personas, sino... Él siempre te contestaba, cuando vos tenías una... las consultas las hacías vía WhatsApp. ¿O lo ibas a ver personalmente? La verdad que yo tengo un viaje de una hora y media de viaje hasta donde él trabaja. Me iba a... cambia mucho de consultorios, muchísimo de consultorios. Sí tiene una clínica en Olivos, que es la de él, supuestamente no lo sé, no tengo los papeles. Sí, pero lo quiero sumar a tu caso, a los doctores también, que nos están escuchando atentamente, Salimidrueto. Digo, acá es otro caso diferente, no estamos hablando de esta sustancia, pero sin embargo, digo, otra vez una... Malas prácticas, mínimo, ¿no? Se porta, para nada lo que le pasa al otro. Gabriela, ¿qué sentiste cuando escuchaste lo que dijo Aníbal Lotoqui? Mirá, me daba ganas de ir a la puerta del canal y agarrarlo a trompadas. Perdón que sea así. No te lo pregunto. Primero, que yo no le hice juicio por ahí, Guillain Barret. Si bien tú es causante, o lo dijeron todos los médicos, porque te agarra el síndrome de Asia, como le agarró a Silvina, a mí, a Pamela y a un montón de gente, enfermedades. Pero al margen de eso, acá hay un problema, que yo estoy indignada con él, porque yo fui por una cosa y me llenó de un veneno, como tiene Silvina, como tengo yo, que estamos con una bomba de tiempo y nos podemos morir en cualquier momento. Quiero sumarlos a los médicos, por favor, para preguntarles, que no, digo, a Lueto o a Salemi. Salemi, por favor, si nos puede ayudar a conocer qué significa, qué es el síndrome de Guillain Barret. El Guillain Barret es un síndrome que te va produciendo como una parálisis que va dándose en distintos niveles y cuando te afecta la función respiratoria, generalmente viene de abajo hacia arriba. Es un síndrome que tiene una causa inmunológica que puede estar desencadenado por varias cosas, entre ellas la aplicación de algún producto extraño, ¿sí? Entonces lo que te va produciendo es una parálisis de las piernas hacia arriba. El problema es que cuando llega la parte respiratoria, torácica, vos no podés respirar y por eso es que terminan los pacientes con Guillain Barret intubados y algunos con complicaciones graves. Gabriela... Perdón, digo, para ratificar lo que dice el doctor, para ratificar lo que dice Gabriela, cuya causa, la causa penal por la que es condenado, lo toca y lleva al nombre de...